Una vez más, nos saluda Fernando García. Esta vez vamos a hablar de un problema bastante común, que es un problema de los bronquios. Vamos a ver qué es y qué podemos hacer bajo la mirada de la biodescodificación. Para comenzar, los bronquios son dos tubos que se ramifican desde la tráquea hasta los pulmones, y es el que lleva el aire a los pulmones. El trastorno bronquial más común es la bronquitis, que es una inflamación de los tubos, y ahora puede ser aguda o crónica. Hay algo que tienen que tener presente. Cuando hablamos de una enfermedad o una situación aguda o crónica, la diferencia es el tiempo. Cuando hablamos de aguda, estamos hablando que es de corta duración. Cuando hablamos de crónica, es que es repetitiva y la duración es larga. ¿De acuerdo? Entonces, en algún momento vamos a hablar de repente de otras enfermedades que se caracterizan por ser agudas o por ser crónicas. Ahora, la inflamación de la bronquitis, el problema de la bronquitis es una inflamación del revestimiento de los bronquios que llevan el aire adentro hacia afuera de los pulmones. Ahora, acuérdense que en biodescodificación todo lo que es inflamación se da en la etapa de reparación. Ahora, las personas que tienen bronquitis suelen toser, tener mucosidad espesa y tal vez decolorada. Muchas veces, no sé si lo que le llamamos este flema, la flema puede ser de color verdoso, muy rara vez con sangre, pero puede ser amarillenta, verdoso. Bueno, yo no creo que tengo que explicarles mucho eso porque más de uno ha tenido ese episodio desagradable. Ahora, las bronquitis aguda es muy frecuente. Eso se produce a partir de un resfrío. La primera etapa es un resfrío donde se nos inflaman los bronquios, ¿no? En cambio, la bronquitis crónica es un poco más seria porque es una irritación e inflamación continua del revestimiento y pueden generarte otras complicaciones. Ahora, la bronquitis aguda es conocida como resfrío. El resfrío es una bronquitis. Ahora, suele mejorar en una semana o a los 10 días sin efectos duraderos, ¿no? Acuérdense que agudo está en función del tiempo. Pero la finalización de los síntomas puede demorar una o dos semanas todavía, ¿no? ¿Cómo comienzan los síntomas? Con tos, producción de mucosidad, lo que llamamos es puto. Puede ser transparente, blanca, de color gris, amarillento, verde. Muy rara vez es muestra de sangre. Muy rara vez. Puede ser, si botas sangre, puede ser inicialmente lo más ligero. Es que a la hora de que raspas la garganta, haces el esfuerzo para botar la flema, pues generas un poquito de daño en la garganta. Porque, de otro modo, sí sería una situación un poco más complicada, ¿no? Más de atención médica, más minuciosa. También puede presentar fatiga, cansancio, dificultad para respirar, se te secan las cosas nasales. Entonces, puedes tener una fiebre ligera, quizás calofrío y molestia en el pecho. Acuérdate que son los síntomas de la gripe, ¿de acuerdo? Cuando tienes gripe, pues, este, muchas veces hasta, como decimos, se te corta el cuerpo, se te descompone, te dolen los músculos, cansancio, fatiga. La bronquitis crónica, ya es una tos productiva que dura al menos tres meses. Después de tres meses que tú tienes bronquitis, ya se llama que es crónica. Ahora, si la bronquitis se te regresa en el año dos o tres veces, está frente a una situación crónica. Vamos a ver más adelante, cuando es crónico, en la bio no hay mucha diferencia en agudo y crónico. Si se refiere más agudo, es una situación que pasa y ya no continúa contigo. Crónico es una situación que está ahí en presencia, ¿no? Por ejemplo, una situación, un problema con una persona, de paso, un tío, un primo, que él no va a estar contigo todo el tiempo. Se va, te molestó, te incomodó, generas un proceso. Bien, pero ¿qué pasa si el problema es con tu pareja? Tu pareja la tienes ahí todos los días. Entonces, eso sería crónico, ¿no? Porque el evento que te genera la incomodidad, la emoción negativa, vive contigo, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Ahora, aquí dicen que la bronquitis se causa por un virus. Ustedes saben, ahora estamos de moda el virus, ¿no? Que los virus no se matan, no se curan. Cada vez que vas al médico con un niño y te dice, tiene virus, el médico es lo que te está diciendo. No sé qué tiene, no sé qué hacer, espérate que eso no se vaya. Lo único que generalmente hacen es darle medicamentos para que no tenga tanta incomodidad, ¿no? Por ejemplo, antihistamínicos para que no te gotee la nariz, jarabe para la tos, para que no te esté tosiendo, broncodilatadores para que los pulmones se te dilate, ¿ok? Pero no te dan nada para el virus. Los virus, bajo la mirada de la biodescodificación, tienen una función. Vienen a resolver un problema. Entonces, y no tienen solución médica. Hasta ahora no se ha podido combatir ningún virus. Lo único que hacen es darte medicamentos para que el momento incómodo no sea tan incómodo. Incluso ahora en el famoso COVID, lo que te dan no es nada para el virus. Lo que te dan es para que puedas soportar los problemas que te causan, ¿no? Por ejemplo, si te cierra el pecho. Perdón por la tos. Si te cierra el pecho, te dan un broncodilatador. O, por ejemplo, te da fiebre, te dan para que te baje la fiebre. En el COVID, en cualquier problema de virus, no te dan nada para el virus. No hay cura para ningún virus. Solamente te dan paliativos para que lo puedas soportar. Ahora, también, bueno, es lo que dije, que te da, este, es causa de un virus. No hay forma más, este, no hay otra forma de resolver ese problema. También dicen que la bronquitis es un problema porque fumas. No, yo no fumo, obviamente, no fumo. Pero, sin embargo, la mirada del cigarro la ha satanizado. No, no es exactamente todo lo que dicen que genera. Obviamente no es saludable, pero, en mi opinión, no soy médico. Y fumar es tan malo como comerte chicharrón todos los días, como comerte un McDonald's. No te va a matar de primera, pero sí te va a dañar en el tiempo. Entonces, lo mismo es el cigarro que un café, que una dona, que un chicharrón, que comas grasas, que comas un postre, que comas un dulce. Entonces, en la medida que lo consumas en grandes cantidades, te va a generar un problema. ¿Ok? Bueno, entonces aquí dice que la bronquitis se da por fumar. ¿Ok? También la contaminación del aire y el polvo, los gases tóxicos, el medio ambiente. Muchas veces, por ejemplo, dicen, bueno, ¿tú dónde vives? Ok, vives en la Ciudad de México. La polución es muy alta. Ah, por eso tienes un problema, un eficiente más pulmonar, una bronquitis. Pero entonces la pregunta sería, si fueras completamente cierto, todos los que vivieran en México, todos los que vivieran en un ambiente tóxico, tendrían el mismo problema. ¿No te parece? Sin embargo, no es así. Algunos desarrollan. Y eso lo vamos a ver, y por qué la biodescodificación la mira de otra manera, ¿no? Ahora, acuérdense, bronquitis viene de, bronquios viene de broncas, discusiones. Entonces, malos entendidos. Entonces, estás frente a una discusión que no eres capaz de defenderte. Por ejemplo, viene tu jefe y, pues, te hace un lío por el trabajo que has hecho. Es más, no te deja ni hablar. Él asume, presume, te juzga y te sentencia. No sé si les ha pasado, les recuerda a alguien que puede ser jefe, puede ser la pareja, puede ser la mamá, puede ser papá. Que se sienten todos poderosos, entonces no te dejan hablar. Te sientes incapaz de defenderte, de explicarte, pero solamente recibes el reclamo. Eso te genera bronquitis. Se va, te quedas con el mal humor y te das cuenta que al poco de tiempo comienzas a tener problemas para respirar. Ahora, puede ser también que te sientas amenazado por el territorio. El área de los cunones tiene que ver con territorio. Por ejemplo, viene, que la suegra me odie, pero viene la suegra, ¿ok? Viene a tu casa, primero, que no la esperas. Segundo, que viene a criticarte. Que te comienza a decir que esto está sucio, que los molestinos están bien ubicados. Es más, te pueden decir que hasta las paredes de tu casa están mal. No hacen juego con tus ojos, con decirte algo. Entonces, obviamente, por ser la persona que es, tú no te puedes agarrar los pelos y sacarla de la casa. Algunos sí lo pueden hacer, qué bueno. Pero generalmente, por educación, por respeto, por lo que tú quieras, no lo haces. Puede ser que es tu pareja, que llega y te critica, por ejemplo, la comida que has hecho. Que es peor aún si te compara, no, mi mamá cocina mejor que tú. Entonces, esas situaciones desagradables, esas situaciones que sientes que invaden tu territorio. Acuérdense que el territorio es todo lo que tú consideras tuyo. Puede ser hasta un lapicero, tu pareja, tus hijos, tus muebles, tu cartera, tus zapatos. Bueno, ese es un territorio. Entonces, alguien viene, invade tu territorio sin avisarte, sin decirte nada, y encima te critica. Entonces, eso te genera una bronca, un fastidio. Eso te genera bronquitis. Ahora, vamos a suponer que tú planificas irte a la playa, a ir a una reunión, y hay un temblor, hay un terremoto. Entonces, esa situación te cambia toda la rutina. Ese cambio de rutina te puede generar bronquitis. Porque te genera un disgusto. No es que cambia, ah, qué bueno, cambia, no. Todo lo tenía bonificado. Imagínense que vas a celebrar una fiesta de cumpleaños, son 15 años, y hay un terremoto. O hay un temblor fuerte. Ya la gente no va a ir. Y hay cierto temor. Entonces, esa situación te genera bronquitis. O puede ser, por ejemplo, que tú estás ya, tú has quedado en una cita después del trabajo, y el jefe te dice que te tienes que quedar. ¿Qué haces? Te tienes que quedar. A veces es difícil decir, no puedo, no quiero, ¿no? En estas condiciones y circunstancias en las que vivimos. Entonces, esa situación te puede generar un problema. Cuando te cambian lo que tú estás esperando hacer, cuando tú estás planificado y por circunstancias, ya sea que viene alguien y te pide un favor que no te puedes negar, entonces ya comienzan y puede generar una bronquitis, ¿no? Es más, de repente tú estás en tu casa de lo más bien y viene la hija con los chicos. Mamá, te los dejo, que tengo que irme a la peluquería. Ha pasado, ¿ok? Es bastante común, más de lo que se imagina. Entonces, te cambian porque tú pensabas salir con tus amigas, pensabas irte al cine o simplemente pensabas no hacer nada. Pero ya te dejaron un paquete, ¿no? Al respecto, no es que sea un paquete, pero te dejaron para ti un inconveniente, ¿no? Te cambian la situación en la que tú estás viviendo. Ok, chicos, entonces no se olviden, por favor, de suscribirse. Me dejan en los comentarios qué les pareció. Espero que pongan la manito, compartanlo para que otras personas tengan la oportunidad de conocer el canal, conocer los contenidos. Y gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!